... Marcados cambios de comportamiento se notan en Santiago el 25 de mayo después de la muerte del estudiante del Colegio Gimnasium. Y ahora tranquilo. O sea, después de que pasó eso ya no se ve los chicos, digamos, los días viernes peleando. Sí, se ha compuesto. O sea, parece que por lo que ha sucedido ahí se acalmó un poco la cosa. Y tenía que haber algo, tiene que haber algo para que se sujete esa forma de agresión así, que van y se matan. Pueden pegar a gente inocente también. Sí, hay mucho más controles de la policía y hay mucho menos chicos en la zona. ¿Era normal verlos empujarse, pelear, discutir? Sí, normal los grupitos que había, pero bueno, ahora ya no se los ven. Y hay mucho control de la policía también. Sí, hay mucho más control de los padres también. Se nota mucho menos movimiento de los chicos, lo normal se nota mucho. ¿No solamente los viernes? ¿También ha bajado el resto de los días? En general todos los días. Se nota mucho menos gente acá en las paradas del colectivo. Sí, hay más seguridad los chicos, se lo ve más con los padres ahora. ¿Está más tranquila la zona? Sí, está mucho más tranquila. Los chicos ya no andan corriendo, nada, ya se han calmado, digamos, todo. Está todo mucho más tranquilo. Los chicos casi no vienen, el viernes directamente no había la cantidad de chicos que había antes. Y se ven más chicas, digamos, como que los varones no aparecen mucho. Yo creo que los padres han tomado precaución por lo que ha pasado.